Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Yo le dije que ese gal me va chica y cuenta bajo Gracias 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 Gracias